La competencia de la educación en todos los niveles, habla en todos los niveles, es del Ministerio de Educación. Sin embargo, una experiencia muy importante que resulta en la provincia como fue la Escolita, como es la Escolita Especial, que nació desde la municipalidad en administraciones anteriores y que se ha ido consolidando por la solidaridad y el bien que se hace. Sin embargo, el COTADEN, hasta hace unos tres meses atrás, permitía que mediante ley los municipios podían aportar en el tema de educación. Sin embargo, acaba de ser reformada también el COTADEN y el tema de la educación es netamente del Ministerio. Se hizo el acercamiento respectivo, como digo, esto ya en el año de 2015. Se ha dado todo un proceso de transformación dentro de la parte pedagógica administrativa de la unidad educativa que hemos tenido que ir cumpliendo durante este año. Con esto hemos conseguido justamente un informe técnico desde el Ministerio de Educación de Viabilidad para que se pueda firmar este convenio para continuar con el apoyo de estas cinco partidas y a la vez ir incorporando progresivamente tres partidas adicionales que el municipio al momento viene cubriendo. El proyecto es el proyecto para el mejoramiento de la calidad educativa a través del fortalecimiento de la unidad educativa especial municipal Girón, quien tiene como objetivo general es el promover de manera sostenible la prestación de servicios a nivel cantonal de manera transparente, eficiente y oportuna en la ejecución de programas y proyectos procurando el buen vivir y la satisfacción de las necesidades de la población. Señor alcalde, hemos procedido a revisar el borrador de convenio, como les digo que netamente está vinculado al apoyo, no es cierto, a la continuación del apoyo con el Ministerio de Educación y al aporte por parte del GAD municipal, como hasta ahora lo hemos venido haciendo con todo lo que es el transporte para la unidad educativa, material didáctico, material de oficina para la parte administrativa. En ese contexto pues también se ha solicitado y se adjuntan al informe y a un comprometimiento de recursos por parte de la dirección administrativa financiera. He tenido una reunión telefónica, digamos así, con el director distrital, hemos pedido si es una escuela especial no es igual a toda escuela, entonces esta es una prioridad uno de apoyo con las partidas que espero nos doten para esta escuelita. Haciendo un análisis constitucional, realmente el artículo 2.26 de la Constitución de la República establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores y servidoras estarán en la obligación de coordinar las acciones necesarias para que se dé justamente este tipo de desarrollo de protección a las personas con discapacidad. También vemos que el artículo 26 de la Carta Magna señala que la educación es un derecho a las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado. Este convenio, señor alcalde, señores concejales, tendrá cuatro años contados a partir de su sustitución, en la cual el Mineduc va a colocar, se compromete a continuar colaborando con las cinco partidas de estas profesoras que van a estar trabajando y a futuro, nos da una muy buena noticia, asignarán tres partidas más que consta en el punto B del punto 4.1 del convenio. Por lo tanto, señores concejales, es indispensable que por parte del municipio se pueda contratar tres personas más del personal que en este momento está haciendo falta, señor alcalde. El convenio prácticamente es del mismo del anterior, únicamente, digamos, se va a ir, hay el compromiso de la parte de la dirección de irnos dotando de los tres partidas para tres profesores en el futuro.